¡Oh! ¡Sola León! ¡Sola León! ¡Sola León! ¡Le pega por abajo! ¡Sola León! ¡Sola León! ¡Sola León! ¡Sola León! ¡De Monarcas! ¡El colombiano! ¡Haldo León Ramírez! ¡Hombre con tantos años en la primera división! Mira, pica la pelota, Paco, previo a que se lanzara Calero, pero bien lo dices. A un hombre de la experiencia del guardameta colombiano es increíble que se le vaya a esta pelota. Gerardo Rodríguez, Pérez se equivoca, les pueden robar la pelota, tres a la marca, salió bien, le quedó a Correa, le pega a Correa, le pega a Correa. Moisés Muñoz con las malditas dudas y la manera en cómo él mismo fabrica el espacio. Señor, aquí está Leao, buen balón, ahí fuera de lugar, viene el segundo, balón por abajo, Calero, contra remate, gol. Gol, de Monarcas, otra vez Aldo Leao Ramírez. Impresionante lo que acabamos de ver, y digo impresionante porque es difícil ver en los encuentros de fútbol, Paco, cómo un hombre te puede cambiar notablemente el rumbo de un partido en apenas 12 minutos. En 12 minutos hay un hombre que ya es figura. El presidente de México, Felipe Calderón, inauguró, Paco, el centro de alto rendimiento de los Tuzos, con capacidad para 400 alumnos, un paso importantísimo más para la institución de Pachuca. En ese sentido lo hace todo bien Pachuca, disparó, gol, golazo, gol. Gol, de Pachuca, Andrés Chitiba la puso pegada al palo, imposible para Moisés. A los 22 minutos, Pachuca tiene vida, sí señor, Andrés Chitiba lo está metiendo. Hoy vivimos en el Morelos, la noche de los colombianos paisa. Qué gran jugada, por parte de Chitiba, impresionante porque con un simple movimiento de cintura se lleva la cobertura, la marca de Mauricio Martín Romero, el derechazo, inflacable, directo a las redes, y Pachuca tiene vida, Pachuca no se ve acercado claramente al marco rival en 22 minutos, hasta que apareció este hombre, el colombiano, para marcar el primero de los Tuzos. Lo mejor que tiene México, avanza Tiago, le jalaron la playera, todavía el centro, el brasileño, desviaron la pelota, y Calero en un reflejo impresionante, en una estirada salvaje, desvía, tiro de esquina. Al guardameta Calero, aquí la última de Wilson, Tiago intentaba meter el centro. Desvía Pérez. Desvía Marco Iván, y a contrapié prácticamente tiene que reaccionar Calero, después el remate de cabeza, y esta de caballero me parece, de Calero, para los fotógrafos. Álvarez, Álvarez, balón filtrado, parece buena, en el área, disparo cruzado de Gerardo Rodríguez. Se nota que Gerardo Rodríguez no es delantero. Y se nota que no supo qué hacer, Paco. Me da la impresión que titubea para pensar si meter el servicio o para tirar. Y en ese Inter, pierde un tiempo y no salió ni tiro cruzado, ni centro. Ay, mira, como que la dejó botar de más. Ajá. En el gol de Aldo Leao, el primero del juego, en alta tecnología, 87 kilómetros por hora, le pasa entre las manos al arquero Calero, pega poquito ahí en la red y adentro. Y luego, el segundo, así la firma Aldo Leao, a 65 kilómetros por hora, pero lo mejor de todo es con qué oportunidad. Nunca pierde de vista la pelota Aldo Leao. Y luego el de Chitiba. Sí, señor. Así le pega Chitiba. A 92 kilómetros, golazo la puso pegado al palo. Figa Monarcas. Este es el amonestado. Dos chiquitos en la barrera, ¿eh? Chiquitos en serio, de 1'65". Leao. ¡Rebate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Monarcas! ¡No la alcanzó a tocar Landín! Dice que él lo metió. Vamos a ver. Le pegó Nacho Carrasco. Pelota que va, que va, que va, que va. No, la toca. Nos vendió humo el señor Horacio Cervantes. La pelota nunca, nunca cambia la trayectoria. Nunca la toca Cervantes. Se acaba la primera mitad. Lo importante para Monarcas es que está ganando 3 a 1. Piano Álvarez con la oportunidad. Señores, siembla dentro del área. Y oportunidad para los Tuzos. Atrapa Moisés Muñoz. Pierde Monarcas en medio campo. Pachuca intentando reaccionar. Allá va de Amén Álvarez. Dinamita pura. Viene Damián. Desbordando por izquierda. Sigue Damián. Sigue Damián. Centro gol. 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 De Pachuca. Las redes se mueven. Al minuto 4 de la parte complementaria. Tremendo desborde a velocidad. Explosividad pura por parte de Damián Álvarez. Se lleva la marca de Mauricio Martín Romero. El centro por abajo. Y solo aparece Juan Carlos Cacho. El gol es de Pachuca. Y los Tuzos se acercan de nueva cuenta. Luis Gabriel Rey pisando el esférico. Ya se mueve Cacho. Apertura por izquierda. Cuidado con la dinamita pura. Aquí viene Damián Álvarez. Escuche usted a la muchacha de la gente. Viene Damián. El servicio. Pierna zurda. El balón que sale de la cancha. Este es otro Pachuca, señores. Arrancando con mayor verticalidad. Mayor dinamismo. La jugada del gol al minuto 3. Servicio excelso por parte de Damián. Y la definición simplemente empujando a Juan Carlos Cacho. ¿Cómo se lleva Romero? Con un movimiento de cintura y con mucha velocidad. A donazo. No va a cuenta Damián Álvarez. El servicio para Marvin. Buena pelota. Juan Carlos Cacho no alcanza. Damián todavía por el otro lado. El balón se estrella en la red. Marcó tres goles. Juan Carlos Cacho entregando la pelota para Chitiba. Oportunidad para los lusos. Se acerca Pachuca. Se acerca Pachuca. Paul Aguilar en centro. No alcanzó a cerrar Damián Álvarez. Dentro por parte de Paul Aguilar. Cerraba Damián. Cerraba Damián solo. Ni Cacho ni Damián. Pero Pachuca tocó la puerta. Gabriel Caballero. Este es Damián Álvarez. El trazo característico. La baja. La rey. Y rey la regala Muñoz. En un trazo excelso a cargo de Damián Álvarez. Vean cómo la baja rey con el pecho. Tuvo para reventar y la regala. Realmente son los minutos que se pierden en los cambios, en las lesiones. Pero a la televisión eso no le va bien. Exacto. ¡Ajá! No puede ser. ¡Ja, qué voltereta! Me parece que es Leobardo López. Mira, Paco, es espectacular. A primera vista me parece que es muy dramática la escena. Pero no cae tan mal Leobardo López, afortunadamente. Ya se levanta. No cayó mal. Esas volteretas son muy peligrosas. No, bueno. Esta te la firman los ataides para el circo, ¿eh? ¡Oh, qué bárbaro! Alcanzó a acomodar el brazo para que no cayera todo el impacto del peso en el codo. El caballazo impresionante por parte de Orozco. No, qué voltereta, ¿eh? Que le digan dónde está Leobardo López, que cuente hasta 10. Y que le diga el marcador. Esas dos visitas complicadas frente a Chivas y el Atlante. Viene Pachuca. Puede ser la última. Huele a empate. Vienen los tuzos. Arranca Andrés Chitiba a toda velocidad. Allá va Andrete. El camisa 10 de Pachuca. Se asfixia solo. Sale esa pelota. Y esto va a terminar en triunfo para Monarquias. Patiño dice, vámonos, señores, a descansar. Es hecho un manojo de nervios el estratega de Monarquias. 48 y 55 segundos. Cacho sabe que esto huele a derrota. A punto de concluir el partido a través de ASEC América. En la fecha, dos grandes partidos. Jaguares, América, Monarquias, Pachuca. Mañana no se despegue. Santos frente a Toluca y Puebla. Monterrey, Deportes de América y rumbo a Beijing. Archundia revisa su reloj. Rey dialoga. La gente presiona. Vendrá el silbatazo justo ahora. Triunfo de Monarquias. 3 por 2 sobre Pachuca. Se abraza Patiño. Gana la monarquía. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! 05 por 20